He buscado mil palabras para definirte y llegué a la conclusión que tal vez no existe Pues ninguna se me hace suficiente, es que tú eres todo y todo es poco, eres más que mi suerte Soy feliz y es por ti, la verdad sin ti yo me sentía incompleto Te encontré cuando no sabía que te buscaba, llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti que sonrío así de la nada, y aumentaron mis latidos de la noche a la mañana Te abracé sin saber que no me soltarías, te besé sin saber que tú me besarías Eres tú, ese algo que faltaba en mi vida, el no sé qué que tienes tú que tanto me fascina Eres tú, mi mayor alegría